El grupo parlamentario de Esquerra en Madrid el diputado lanza una ofensiva en el Senado por el acto cívico-militar en la Comunidad de Madrid en su festividad del 2 de mayo. Es claro que Isabel Díaz Ayuso saca de sus casillas a los líderes independentistas. ERC ha registrado una batería de preguntas en el Senado en la que pide explicaciones al Ministerio de Defensa por la parada militar del 2 de mayo presidida por la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Preguntando por lo precedentes en los que dirigentes autonómicos pasan revista a las tropas, y cuál fue el coste total del despliegue de recursos militares. Cabe recordar que con motivo de Día de la Comunidad de Madrid el 2 de mayo se celebró un concurrido, y aplaudido acto cívico-militar en el que Ayuso, realizó una pequeña parada militar, que causó rivuelo en redes sociales al estar la dirigente madrileña subida en una tarima y pasando revista a las tropas. Ayuso confirmó este jueves que el protocolo de esta parada militar lo pone el Ministerio de Margarita Robles, aunque Esquerra quiere saber el coste desglosado del despliegue militar y qué administración sufragó estos costes. Asimismo, ERC pregunta en el Senado si el Ministerio de Defensa puede proporcionar una explicación detallada de por qué se consideró apropiado desplegar honores militares en un acto que tradicionalmente es de carácter civil. En este contexto, los republicanos catalanes se interesan por los criterios específicos que utiliza el Ministerio dirigido por Robles para, determinar cuándo y cómo se deben rendir honores militares a los presidentes de comunidades autónomas en actos que no son militares. En vista de las críticas y el debate público generado, tiene el Ministerio planes para revisar los protocolos actuales relacionados con la rendición de honores militares en actos cívicos. Para asegurar que estos reflejen adecuadamente el espíritu y la naturaleza de cada conmemoración, pregunta a su vez el grupo que lidera Gabriel Rufián. Gracias.